Muchos factores. Inicialmente, que es una encuesta que hay que prestarle atención, es el sentir de la comunidad, en especial la comunidad en la ciudad de Ibagué. Lo segundo, que son factores que inciden de manera drástica y convergen a ello, que es el tema de la seguridad. Hemos notado el tema de la seguridad, una leve mejoría, pero también es la constante a que se mantiene en el tema de los homicidios y el tema de los hurtos. Hurto callejero, hurto comercial y hurto residencial. El otro tema es que, si bien es cierto, se ha disminuido el índice de favorabilidad. El doctor Guillermo Alfonso se mantiene en un índice de favorabilidad bajo, medio, pero por la normal o por la media nacional, con un indicador sano, que es como uno de los primeros alcaldes del país. Lo otro tiene que ver con factores que inciden al respecto, que es el contraste en el último año, en el cual efectivamente existieron algunos rumores que son objetos de investigaciones en la fiscalía y algunos de los secretarios de los cuales ya ha tomado cartas en el asunto. Frente al gobierno, tengo que manifestarlo de manera clara, que es un rompimiento de paradigma de la administración de lo público y esperan, como esperan los comunicadores, como espera la comunidad, espera el consejo, es que exista el cambio y que sea para beneficio de la comunidad. ¿Pero rompimiento de un paradigma con una favorabilidad tan baja empieza a llevar un año de gobierno, señor consejero? Es el tema de la percepción. El tema de la percepción es entre el blanco y el negro. Algunos a favor, otros en contra. Si disminuye el índice de desfavorabilidad, aumenta el desfavorabilidad. Y esa desfavorabilidad existe el inconformismo. Y ese inconformismo es por una percepción, por unos factores, factores que hay que atender. Pero el tema es que, en general, nosotros estamos esperando. ¿Cuál es la expectativa? Que a partir de ese año se vean ejecutadas unas obras, cambien ya su gabinete y diga que con este va a trabajar en la misma dinámica y con el mismo tesón que hace el señor alcalde, pero con algo muy importante, que es el acierto. El tema de hoy tomar una medida y mañana regresarla, quizás son partes subjetivas porque no la consideran el acto administrativo en práctica, pero eso, la percepción de la gente dice, se está equivocando cuando nunca se llevaron a cabo esos actos administrativos. Esperemos que este año retome ese rumbo por bien de ese tema, de la manifestación que han tenido los diferentes miembros de la comunidad y esperemos que sea para bien de todos.